El presidente de la Central de Inversiones, CISA, pidió herramientas para acelerar la venta de los bienes que están en poder del Estado. De acuerdo con el funcionario de CDE, buscaron un proyecto de ley ante el Congreso de la República para agilizar la venta de los activos del Estado que superan los 4 billones de pesos. Para este año se espera comercializar al menos 500 mil millones de pesos de bienes inmuebles de las entidades públicas del país. En Colombia no hay una ley de gestión de activos públicos. Aquí nosotros tenemos una serie de decretos y de normas puntuales, esporádicas, regadas en el tiempo. Y entonces una tarea que nos sale de acá, que evidentemente tenemos que contar con otras instituciones colombianas, es trabajar en crear una ley de gestión de activos públicos. De igual manera señaló que uno de los objetivos teniendo en cuenta el estudio del Banco Mundial es implementar las buenas prácticas de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE. Compartir mejores prácticas, tener unas reuniones esporádicas, unos entes muy eficientes, muy austeros, con cero burocracia. Las nuevas herramientas jurídicas permitirán una mejor gestión sobre los bienes del Estado.